Y ahora sí, ahora sí estamos activos, porque este no quiere mandar su saludo navideño a todo el mundo atacando, pero... Va a tener que hacer el mío, sí, loco. Claro, mando tu saludo navideño. Es que cuando hablan de saludo navideño, loco, yo me pongo triste, loco. Pero es lo que no me gusta hacer. ¿Por qué es mejor? ¿Vaya que es diciembre? Para mí no, para mí este es uno de los meses más feos que tiene el año. ¿Por qué? ¿Para viajar? Para viajar no, sino porque extraño mucho a la familia mía, loco, tú sabes. Por ejemplo, la mamá mía, que casi nunca estamos bien, nos íbamos matando y yo, la bruja esa. Pero cada vez que yo me acuerdo de esa mujer, ya tú sabes cómo es. 7 meses, loco, yo tengo ya más de... más de... yo tengo como 10 navidad que no voy a hacer todo domingo. ¿No te la pasas ya con tu gente? No, navidad no. O sea, no es que yo no voy, yo voy, pero no hay navidad. Pero en otros meses que no hay diciembre. Espero aprovechar la ocasión ya que voy a mandar mi saludo, déjame tranquilo. Dale para allá, dale para allá. Saludos al Secre, papá mío, a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino, a mi abuelo, al barrio, a mi abuela, perdón, al barrio, a mi tío, que son muchos. Son muchos. Si los sigo mencionando, uno se me va a quedar. Pero a toditos, muchos saludos y que pasen una feliz navidad. Que la pasen bien. Yo sé que no son los mejores tiempos, como está el coronavirus y esa vaina, pero que aprovechen y gocen. ¿Qué es lo que me extraño tú de allá? Siempre hay algo que no extraña. Lo que yo me extraño, no muchachos, yo extraño mucho el barrio. Porque cuando yo salí de allá, cuando yo salí de allá, yo todavía vivía ahí con los tigres. Y lo extraño mucho, sí. Extraño los tigres, la grinaldo que hacíamos de madrugada. Nos metíamos en la casa de los dejojo políticos, tú sabes, a buscarlo. La gallina que se robaba. No, a pedir, a pedir el pote y la vaina, para el azopado y el logro que hacíamos. Una chulería. Todo eso se extraña, tú sabes. Pero no, mi tacho, ya ustedes saben. Sin control de revés, síganos. Gracias a Mangón Cabenario por el apoyo que nos está dando. Qué malo. Es que estos saluditos, si no hubiese sido por el Mangón Cabenario, no se lo hubiesen hecho. ¿Esto es lo que está metiendo mano ahí? No estoy temblando, no lo medio, es frío. ¿En serio? Está frío y no es pesado aquí todavía. Pero se siente la brisa navideña. Pero gracias a Dios, sí, loco, que Mangón Cabenario se comunicó con nosotros y nos dijo, muchachos, vea qué pasa y esto. Le activó el chip. Sí, nos activó el chip. Esa idea, antes de esto, vamos a decir, esa idea, hace un tiempo que se nos había ocurrido. Pero no le habíamos llegado a cabo si Mangón ahora no vuelve y nos salta con él. ¿Sí o no? Y por eso hay que darle la gracia a Mangón, loco, gracias. Y ya ustedes saben, vamos a seguir cada año, si Dios quiere, mientras estemos aquí, mandando sus saludos navideños y poniendo a los dominicanos, no solo a los dominicanos, los cubanos, los cubanos, los venezolanos, a todos los latinos en especial, que manden sus saludos. Y ya ustedes saben, así que sin control RD, no es un Cabenario. ¡Mango Cabenario! Ya tú sabes. Sí.